Gran expectación este mediodía en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos, donde se ha entregado el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre ha hecho entrega de ese galardón al tenista número uno del mundo, al mallorquín Rafa Nadal. Marisa de la Cruz, ¿cómo ha sido ese acto? Hola, buenas tardes. Rafa Nadal, acompañado por el mundo del deporte, por amigos como Feliciano López, ha recibido de manos de Esperanza Aguirre este Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Una escultura dorada con forma de estrella, con cinco picos, que Nadal no ha dudado en morder cuando se le ha entregado Esperanza Aguirre, cómo se hace con las medallas. Es la primera edición de estos premios, pero antes de recibirlo, Rafa Nadal ha firmado en el libro de honor de la Comunidad de Madrid, con una anécdota. Nadal no ha querido firmar con la pluma habitual, porque ha dicho que no sabía hacerlo, y ha pedido un bolígrafo, y ha dejado escrito textualmente, en agradecimiento a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, con cariño, por el apoyo que da al deporte. Como decía, es la primera edición de estos premios que el Gobierno Regional ha querido entregar a Rafael Nadal, número uno del tenis mundial, no sólo por su innegable trayectoria profesional, sino por sus valores como persona. Así lo ha destacado Esperanza Aguirre. Nos va a dar muchísimas más alegrías a todos los aficionados que en Madrid y en toda España admiramos tu coraje y tus triunfos. Para ello quisiera trasladarte el ánimo, la confianza y el entusiasmo y el cariño de todos los madrileños. Mucha suerte, querido Rafa, en el deporte y en todo en la vida. Rafael Nadal ha agradecido este premio y ha destacado también su afinidad con una comunidad como la madrileña. Así lo ha dicho. Es importantísimo, realmente. En una comunidad donde me siento muy afín a ella, donde he conseguido jugar en el Master Series de Madrid, la Copa de Ibis, y otros momentos inolvidables en mi carrera, que esta comunidad me rinda homenaje, me llena de orgullo. Esta imagen se ha repetido a lo largo de todo el 2008, sin duda el año de Rafa Nadal. Un año irrepetible en el que lo ha conseguido todo. Comenzó arrasando en Roland Garros. En la final no le dio tregua a Roger Federer. Siguió haciendo historia en Londres, donde ganó su primer Wimbledon. Pero Rafa no paró aquí. En Pekín logró emocionado el oro olímpico. Al día siguiente se convirtió en el número uno del mundo. En las ventas, con la plaza convertida en pista de tenis y junto al resto del equipo español, logró el pase a la final de la Copa de Ibis. No pudo disputarla, pero Nadal ya la había ganado en la final de Sevilla de hacía cuatro años. Un año inolvidable que se reconocía con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Un año que Nadal agradecía a la afición. Sin vosotros siempre nada sería igual. Muchas gracias a todos. Familiar, sencillo y humilde ha hecho famosas algunas de sus manías en la pista, como esta. Desde los cuatro años juega al tenis. Aunque su mundo va más allá, fuera de las pistas trabajan causas humanitarias, como la lucha contra la malaria. Un ejemplo dentro y fuera de la cancha. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, señoras, muy buenas tardes, señores. Hoy Madrid está de enhorabuena porque hay dos grandes en nuestra comunidad. Rafa Nadal y Fernando Alonso por dos motivos diferentes, pero están pisando esta ciudad y esto siempre es un honor, ¿qué no? Efectivamente, y vamos a empezar por orden de preferencia. Don Rafael Nadal que ha recibido el primer premio internacional del deporte de la Comunidad de Madrid. Rafa Nadal ha recibido ese premio de manos de la presidenta de la Comunidad, Doña Esperanza Aguirre. Es un nuevo galardón creado por el Ejecutivo Autonómico que tendrá carácter anual y no conlleva dotación económica. No hay dinero. No hay dinero, no hay dinero, como en otras muchas cosas. Hablaba Doña Esperanza Aguirre, asustada ella, de lo mucho que trabaja Rafael Nadal. Escucha. Ahora, cuando estábamos arriba, me decía que ayer han empezado los entrenamientos y que entre ejercicios físicos, tenis, y vuelta otra vez a los ejercicios físicos por la noche, con una hora y media para comer, había entrenado 12 horas. En una comunidad donde me siento muy afín a ella, donde he conseguido jugar en el Master Series de Madrid, la Copa de Ibis, y otro momento sin olvidarles en mi carrera, que esta comunidad me rinda homenaje, me llena de orgullo. Muchísimas gracias. Espero que esto sea el comienzo de muchos años de este gran premio que habéis empezado este año. Y mucha suerte en Madrid 2016. Gracias.